En el Amargas decisiones, cerveza más claras que mis ideas Esta vida es fea cuando te golpea, te tambaleas o tal vez te noqueas Yo soy el Godínez, me gusta todo lo que marea Y la marea te lleva a distintos lugares de viaje Tu pa' chequea hermano, disfruta el paisaje Le digo no al pase a menos que tu lo conectes Demasiado temprano saca cita a la muerte Pero tu y tu ego, escuchan más a la gente A la mente que miente detende, tu vida de un hilo pende Estoy loco pues depende, creo en mis huevos a huevo Ya no hay para mi la puta suerte Con el sonido del mar me relajo y unajo buscando el atajo Para llegar a mi concentración Yo comencé desde abajo fumando y forjando Sin nada de fajajos, invertidos en los gatitos Y si quería entrar al baile pues deslanzo el primer gil Me prendo un porro homie, en memoria Notorious League En este camino estrecho donde el cielo es mi techo Haciendo business, para sacarle provecho Que no se siente el dueño del callejón Si terminas debiéndole varo siempre al patrón Aún no siento la dicha de vivir como algún gangsta Y siento que toda la gente ya se cree el raster Mi voz y yo solamente hay letras y zigzags Llámale a la banda, dile que llevamos prisa De nuevo business para alivianar la eriza En este avión de viaje largo hace un chingo que no aterriza 3 2 Ahí esta el pepe 3 Está sentando la misma puta casa 3 4 bro 5 4 CL CLFLO MUSIC CLFLO MUSIC Llévate todo Que el silencio es cierro